de las 24 provincias ecuatorianas se encuentran en alerta naranja, esto por orden del secretario de gestión de riesgos Luis Jaramillo, luego de realizar un seguimiento y monitoreo a la situación climática ocurrida en las últimas 24 horas. Las fuertes lluvias invernales afectaron especialmente a Esmeralda, Santo Domingo, Manaví, Cotopaxi. Los ríos causaron inundaciones y desbordamientos. Hemos registrado ayer un incidente grave en Cotopaxi, una crecida de río, lamentablemente había unas personas nadando, seis de ellas fueron arrastradas por la corriente. La provincia de Imbabura también se encuentra entre los sectores con alerta naranja. Varias instituciones emprenden trabajos tal como lo establece la resolución ministerial 042-2016 emitida este 2 de abril. Se deberán encontrarse autorizados los planes de contingencia y los comités de operaciones emergentes, como de gestión de riesgos, alerta ante cualquier situación. Aquí en la provincia de Imbabura no ha habido eventos para que se justamente coordine el COE o se forme el COE para las diferentes actividades. Más bien nosotros hemos estado aquí en la provincia de Imbabura reuniéndonos con el comité de gestión de riesgos permanentemente. En el fin de semana se registraron dos emergencias, en el sector de Lita y en el cantón Cotacachi. Así lo indicaron voceros de la EQ911. Este evento se dio el día sábado a las 22 horas con 25 minutos, en donde hubo un deslizamiento de tierra y obstruyó parcialmente la carretera que conduce hasta Lita. De igual manera el segundo evento fue en el sector de La Delicia, en Cotacachi. En este también hubo un deslizamiento de tierra. Este se dio a las 8 y 34 de la mañana. Este deslizamiento interrumpió el tráfico vehicular en el sector de Peñerera, García Moreno, Quiroga y Apuela. Oscar Calcedo, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Zonal 1, señaló que las lluvias se originan por la presencia del evento climático del niño y la intensidad de las mismas irán disminuyendo hasta el mes de mayo. La época lluviosa justamente son fenómenos que vienen, vientos desde la parte del oriente y esas lluvias se producen en algunos países del mundo y dentro de estos está Ecuador. Este fenómeno, estas lluvias van a ser fuertes hasta mediados del mes de abril. Sin embargo, y para evitar estragos, Fausto Vaca señaló que el trabajo interinstitucional y la colaboración de la ciudadanía siempre serán necesarios para contrarrestar los efectos de la época invernal. Y cómo estamos interlazando nuestro trabajo para que no haya duplicidad de actividades, no solo en la ciudad de Ibarra, que eso se entienda, no solo en la ciudad de Ibarra, sino en todo el cantón. Con imágenes de Cristian Miño en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.